También en este acto cívico-militar agradezco de manera fraterna, sincera, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional con su nueva rama, la Guardia Nacional, institución responsable de garantizar con eficiencia y respeto a los derechos humanos la seguridad pública en nuestro país. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, expreso a todas y todos, mujeres y hombres, libres, personas de convicciones, buenos ciudadanos, mi más profundo reconocimiento por llevar a la práctica el principio del amor al prójimo y por su inquebrantable decisión de seguir luchando contra viento y marea por una patria libre, justa, siempre amanecida y eterna. ¡Que viva México!